El genial artista español mantiene intacto su poder de fascinación y sus obras cotizan alto en el mercado global. Su potencia devastadora e invención permanente, no tienen parangón, opina un experto medio siglo después de su muerte. Pablo Picasso, 1881 a 1973, sigue fascinando al público y vendiendo arte a precios millonarios, a pesar de las polémicas en torno a su relación con las mujeres. La potencia devastadora de la obra de Picasso, su invención permanente, la manera como atravesó todas las grandes corrientes de la modernidad, la experimentación durante más de 80 años, su voluntad de atraer y provocar. Todo eso no tiene parangón, resume Bernard Blisten, exdirector del Centro Pompidou de París. Picasso falleció el 8 de abril de 1973 en Moguins. En la costa azul francesa, a los 91 años. A su muerte, el primer catálogo de obras, completado en 1978, arrojaba nada menos que 33 volúmenes y más de 16.000 imágenes. Pero la cifra real de obras, desde las pinturas a la escultura, pasando por los grabados o la cerámica, podría ser mucho más elevada. Picasso sigue siendo un artista que vende mucho, y caro, te puede interesar, bohemia, miseria y humor. Las delirantes aventuras de Picasso y sus amigos el número uno del mercado, en 2021 fue el número uno del mercado del arte, con casi 3.500 lotes vendidos por 671 millones de dólares, mientras que el año pasado bajó a solo 494 millones de dólares, según el último informe anual sobre el mercado de la firma francesa ArtPrize. Museos del mundo entero, y particularmente en Francia y España. Han programado unas 50 exposiciones sobre el artista nacido en Málaga, el Museo Picasso de Barcelona registró casi 120.000 visitantes para su más reciente muestra, sobre la relación de Picasso y el galerista Daniel Henry Canweiler, y la actual gran retrospectiva sobre el artista del Museo Parisino, organizada bajo la dirección artística del diseñador británico Paul Smith, está teniendo también un gran éxito. Gracias. 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 Gracias.